Hola chicos, mirá, soy un nuevo vídeo en mi canal, hoy estoy jugando Roblox en Blue Haven y les voy a enseñar la nueva utilización que pusieron en Roblox Bueno, son como de apartamentos y vamos a comenzar con uno Bueno, vamos a ir al lugar, listo, ya puse la casa Hay dos apartamentos que son gratis, por ejemplo, este está, que es muy moderno y el otro es muy clásico Bueno, lo primero, lo que vemos es la entrada, me encanta Porque al lado está como el sofá, el televisor Y aquí tú puedes entrar al balcón, espérense, chicos, déjenme abrirlo Ok, ya Aquí tú puedes ver las personas, puedes ver las vistas hermosas que hay en Blue Haven Y muchísimas cosas más, me encanta la vista, el sol está muy lindo el día Bueno, vamos a ver otra cosa que hay por aquí, el televisor y pusieron nuevos canales, chicos Por ejemplo, aquí vamos a ver qué nos sale, una espejo acá atrás de nosotros, está muy bien Un hamster, me gusta, me gusta este canal Bueno, aquí está el comedor, con unas vistas hermosas también, hay mucha luz Pues ya casi si tú no quieres ver, pues bueno Aquí al lado, ok, espérense, chicos Me encanta la mesa, como chiquita y con sillitas y una vista hermosa Este, aquí está este cuadro, cuadro no, es como espejo pero con cuadros Aquí está la fogata, porque hace tanto frío Miren chicos, me encanta, soy un poquito más realista que las otras Bueno, aquí está la cocina, me gusta No es tan grande ni tan chiquita No sé si usted me entiende Mediana, digamos así, y me gusta Atrás mío hay como un lugar, un lugar con plantas O sea, esta planta es muy larga Bueno, la cocina es muy linda Oye, metí con sus frutas, que eso siempre están en las casas Vamos a ver Ok, la planta que les dije, es muy bonita chicos Bueno, esta es la primera habitación Por si acaso si vienen gente Pues aquí tú puedes poner personas Aquí pueden dormir Un espejo grande, es muy raro porque nunca la he visto Y el de atrás, un cuadro, no sé o no Aquí otra cama, por si vienen niños, porque son dobles Me gusta, es muy simple, bonita y eso Me encanta porque tiene como una lucesita si hacen miedo Si le dan miedo Aquí una computadora por si debe de trabajar O hacer tareas o esas cosas Este, un nuevo canal me pusieron Bueno Y vamos a ver la habitación principal Que es esto Bueno, primero vamos a ver el baño Me encanta, es muy grande Y la ducha chicos, la ducha A ver si se apaga la luz La ducha me encanta el material O sea, me encanta Otro espejo Y esto un cuadro creo No veo, bueno Aquí otra vista Me encanta Siempre hay vistas hermosas aquí La habitación principal Un ropero para buscar las ropas Un closet Obviamente la casa fuerte Y la cama Lo único que no me gusta de esta Lo único que no me gusta de la casa Es que no hay tanta privacidad Pero tú puedes cerrar las ventanas Y eso es mucho mejor Bueno chicos Este es todo el apartamento Si les ha gustado Me ha gustado mucho Este cosa Bueno chicos Si les ha gustado este video Denle muchos likes Suscríbete A la próxima Chao Chau Chau